Los políticos más interesados en su imagen que en su trabajo. Alcalde Daniel Quintero, acá no se trata de si su imagen favorable subió o bajó según la encuesta de percepción de Medellín como vamos. Acá lo importante son las problemáticas sociales que quedan por resolver con urgencia y que también salen en esa encuesta. Como la seguridad, creció la preocupación por hurtos en los barrios. El 54% de los ciudadanos se sienten inseguros. El hambre es uno de los indicadores más duros. El 24% de los ciudadanos se va a la cama sin una de las tres comidas. Y lo más grave es que en hogares con niños menores de 6 años y mujeres, esta cifra aumenta al 29%, superando el promedio de la ciudad. Es el peor registro en 17 años y también el deterioro en la imagen de la mayoría de instituciones. Por ejemplo, la imagen favorable de EPM pasó de 90% en 2019 a 72% en 2022. Alcalde Daniel Quintero debería dedicar menos tiempo a la vanidad y más tiempo a lo urgente a resolver estas problemáticas. ¿Qué opinan ustedes? Para más información visiten semana.com. ¡Suscríbete al canal!